En un mundo de problemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir, para el mundo llega usted el programa Manos Abiertas, con el orador de Centro Arellano. Ese grupo evangelístico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.